Que por mucho tiempo se ha tenido una idea errónea de lo que debería de enseñarse en la materia de historia en los y las, este, los y les infantes, ¿no? Sí. En la raza. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado nada más puras guerras, ¿no? Las historias de las guerras, de lo político y lo que se les ha antojado por mucho tiempo. La revolución. ¿Logros de quiénes? ¿Y para quiénes? ¿Y para quiénes? Los logros de, o sea, hay una impresionante cantidad de personas que lograron cosas en México y en la vida han pasado por la historia porque no formaron parte de la guerra y ya. Y no formaron parte directamente del foco político. A lo mejor eran entidades que fuera, estaban luchando. Ahora sí hay mucha historia de ello y hay muchos libros de ello. Y puedes encontrar en un golazo mucha información de las mujeres que aportaron a la historia. Pero eso no te lo van a pasar por la CEP, ¿no? Entonces, yo más... Y sobre todo, o sea, sobre todo en la actualidad que se da mucho el caso de que ni siquiera en México se le apoya a la gente que logra cosas dentro de México. Ajá. De que son fechas, son nombres. Pues sí, que eso no es lo importante de la perra historia, ¿no? Entonces, este, yo no soy historiadora, no, no. De hecho, soy muy mala en mi historia por lo mismo, ¿no? Este, pero creo que a lo mejor sería empezar por ahí. Pues, bueno, entonces, ¿qué va a conformar? ¿Qué sí va a conformar? Y a lo mejor sería pedirle mucho a la CEP. Sería pedirle mucho a la CEP. Sí, sí, con trabajo mandaron a hacer sus nuevas... ¿Cómo se llaman? Quisieron un concurso para rehacer toda la imagen de sus libros y, ah, vamos a darle cinco pesos de exposición. Sí, entonces... Ah, ok, sí. De que se les tiene que exigir, se les tiene que exigir. No está mal pedido. No está mal pedir mucho. No está mal pedir lo suficiente, lo que es. O sea, lo que es. Pero creo que hay unos pasos un poco más pequeños que podrían ayudar que desde mi lado y desde mi psicología y desde lo que yo creo, porque seguramente hay miles de argumentos que me digan que no es lo mejor, pero yo le pediría... Me encantaría ver una clase de conociéndome en la primaria. O sea, por ejemplo, imagínate que le den a los niños una clase donde puedan aprender a decir no, aprender a cómo se sienten, porque los niños no saben cómo se sienten, simplemente sienten. Entonces, a ver, ¿cómo me siento cuando estoy triste? ¿Cómo me siento cuando estoy asustado? ¿Qué pasa si alguien me dice que me quiere tocar? Ahora, hay mucha gente que ya está tratando de implementar esto, pero esto es un trabajo individual que han hecho los profesores y las profesoras en individual. O sea, no es algo que se ha promovido en toda una escuela, que se ha promovido en toda una zona, en un estado, en nada. Entonces, yo siento que estamos ahí malamente enseñándole a los niños únicamente a defenderse, pero también, no sé, o sea, propondría mil y un cosas, ¿no? Capacitación para los maestros, capacitación para los papás, capacitación para todos juntos. O sea, miles de capacitaciones. Capacitación para todos. Capacitaciones para todos, porque primero empiezas desde ahí, maldita sea, tú les vas a exigir algo. Bueno, pues, pues, capacítalos. Ajá. Informa, les, dales las herramientas para que esto suceda y se forme y se utilice. Que hay veces en las que simplemente no se puede. Mi mamá ha trabajado por muchos años en escuelas de bajos recursos, es maestra. Y le ha tocado ver y me ha tocado platicar, le ha tocado platicarme unos casos que te rompen en, así, en dos, de padres y de niños y de entornos sumamente dolorosos que los que más uno, por más que uno quiera y haga y le hable al DIF y, y esté ahí presente y, y se, sean unos segundos padres, estos, estos, estas y estos profesores, eh, entregades, este, no es suficiente. No es suficiente porque todo viene desde más arriba y desde más arriba, ¿no? Entonces, maldita sea, es una lucha para todas las áreas. O sea, ¿qué moverías tú de historia? Al menos en el, en el, en el caso este de, en ese espacio, en esa rúbrica, ¿qué te gustaría cambiar y qué te gustaría poner en vez de todo esto? No. O sea, ¿crees que se debía haber, se, todavía se debería. Que se agregue. Ajá. 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 No, sí. O sea, ¿qué cambiarías o qué agregarías? Porque estás de acuerdo que tienes que sacar cosas para meter cosas. No sé si no se va a hacer. Impresible. Ajá. Imposible. Imposible. Sí, yo creo que, que sacaría todas las fechas, sacaría todos de, este, la reforma petrolera, este, como muchas cosas que los niños no necesitan. O sea, los niños no les interesa la reforma petrolera, ¿me entiendes? No les interesa el día en que alguien, este. El natalicio. El natalicio. O sea, sí. Entonces, a lo mejor sacaría todas esas cosas que realmente son irrelevantes para el punto. O sea, ¿sacaría las guerras mundiales también? No. ¿No? Porque se dieron, o sea, es que no sé, a lo mejor yo hablaría historia desde el entorno social, más que desde los datos. Ok. A lo mejor. Desde cómo se vivía, desde que estaba sucediendo. Cómo se vivía, qué estaba sucediendo y qué, qué problemas traía y qué beneficios traía. Que se hable un poco más de lo social. A raíz de que se originaban las guerras. Y definitivamente que si estamos tomando ya la historia desde, desde una perspectiva social, tiene que entrar lo que sucede. O sea, tiene que entrar todo. O sea, aquí tengo, aquí, o sea, estamos hablando de historia mundial. No sé por qué se, se, en México, ¿por qué te cambias, madrita? O sea, ¿tiene falso contacto esto? Creo que debería cambiarlo. Ah, me da ansiedad escucharme uno y, ahí está. Ok. Eh, en, no. El, o sea, el caso, ¿dónde está? Ah, ok. No. Es el caso del, del, del por qué, de la razón, del por qué se marcha. O sea, hace un montón de tiempo. O sea, 1911. 1911. Y por qué no, o sea, ¿por qué no se ha hablado de esto todavía? ¿Por qué no está? Ajá. O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que se impregne en la historia del mundo? Y es que está bien, cabrón, fíjate, como hay gente que todavía dice, es que estos movimientos modernos. Ja, 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 ja. O sea. 1911. No habías ni nacido. No habías ni nacido. Chabelo no había nacido. Imagínate, imagínate. 1911. No habías ni nacido. No habías ni nacido.